Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila de la Cruz, soy actriz, cuentacuentos, cantautora y escritora y yo soy de la vereda Los Medios, oriunda de Granada, Antioquia y quiero invitarlos a la presentación de mi libro Huir para Vencer. Es una novela donde cuento mi historia, todo lo que me pasó con el conflicto armado en Granada, el desplazamiento forzado y cómo tuvimos que llegar a la ciudad de Medellín a vivir al basurero de la ciudad que era el barrio Moravia y tengo que vivir unas vicisitudes y decidirme entre el odio o el perdón. Y quiero invitarlos el 9 de febrero a las 5 de la tarde en el teatro de la Casa de la Cultura Ramón Eduardo Duque. Vamos a estar allí compartiendo con ustedes un tiempo muy especial para que conozcan sobre mi libro Huir para Vencer. ¡Chao!